Para doña Roxana, secar su cabello tras una ducha es prioridad. Asegura que mantenerlo húmedo ya le ha ocasionado molestias en su puero cabelludo y prefiere prevenir que lamentar. No, yo me lo seco con la toalla, natural. Con la toalla no me gusta con secadora ni nada, sino que con la toalla, el exceso. Y ya después, poco a poco, se me va secando. ¿Por qué considera importante que nos sequemos el cabello? Bueno, pues primeramente porque hay veces que se frega la nariz, uno va a andar, da sinusitis. Y otra cosa da dolor de cabeza. Y es que en ocasiones, por falta de tiempo o gusto propio, muchas personas optan por dejar su cabello húmedo o incluso dormir en esta misma condición. Sin embargo, esta práctica aparentemente inocente puede ocasionar infecciones en el cuero cabelludo, entre otras afectaciones capilares. Eso puede propiciar de repente a pequeñas dermatitis de contacto o favorecer, por ejemplo, la presencia incluso del sobrecrecimiento de hongos en la piel, ¿verdad? Si usted permanece demasiado tiempo húmedo, ¿verdad? Favorece ese microambiente. Según expertos, también puede ocasionar debilitamiento capilar o incluso la caída misma. Pero si se prolonga en el tiempo las condiciones de tener mojado nuestro cabello, aumenta la fragilidad al capilar, ya que afecta la cutícula, afecta la queratina, hinchándolo, inflamándolo y, por tanto, eso hace que sea más fácil que sufra una caída con maniobras tan comunes como peinarse, secarse o utilizar una secadora de pelo o incluso la luz solar. Por otro lado, este hábito también puede pasar factura en nuestra salud respiratoria e incluso ocasionar los comunes dolores de cabeza. Otros pacientes refieren que como el cabello les disminuye la temperatura, los predispone a padecer de resfríos y en algunos casos está descrito personas que refieren que al mantener su cabello húmedo presentan dolores de cabeza, repetición de fuerte intensidad. Además de evitar dormir con el cabello mojado, existen medidas preventivas para mantener un cabello saludable. Pero lo importante del caso es que sí sufra un proceso de secado normal, natural, llamémosle, y evitar la atracción, evitar jalarlo, ¿verdad? Porque también es otra forma de agredir al folículo piloso, que es donde sale el pelo y es lo que realmente va a determinar si nosotros vamos a perder nuestro pelo o no. Damaris Gómez, TCS Noticias.